Como la información no se detiene a esta hora, 11.56 minutos de la mañana, vamos a establecer de inmediato un contacto con nuestra compañera Graya Cacera. Ella se encuentra en la sede de la Cancillería. Graya, ¿cómo estás? Ahí te vemos en pantalla. Te saludamos. Cuéntanos qué se va a estar generando el día de hoy. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. Verónica, te saludo. Es de la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. La información de interés que estará dando el ministro de Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, en torno a las pruebas que va a estar presentando del robo en la Embajada de Venezuela en Bolivia, que tiene que ver precisamente con Juan Guaidó. Continúan estas tramas de corrupción. Más detalles al respecto con el ministro Félix Plasencia. Buenos días. Bienvenidos todos a la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, la sede de la diplomacia, la sede de la diplomacia de paz. Estamos aquí hoy para informar, dejar conocer que felicitamos y agradecemos al gobierno de la hermana República de Bolivia la recuperación de los bienes de las venezolanas y los venezolanos que fueron hurtados, robados, destruidos y ultrajados en las sedes diplomáticas, misión de Venezuela en el estado plurinacional de Bolivia en la ciudad capital de La Paz. Allí, auspiciados permitidos por la autoproclamada señora Áñez, los representantes ilegales del señor Guaidó, el capo mayor de esta banda de delincuentes internacionales, y sus representantes locales en aquel sitio, expoliaron, destruyeron los bienes de la República. No solamente, como nos dejó saber el ministro de gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, el 3 de enero, por las fuerzas policiales bolivianas se recuperaron 11 vehículos, pero inclusive esa banda de delincuentes y desalmados destruyó la biblioteca que teníamos en esa sede diplomática, y los bienes culturales, las obras de arte, tanto en la residencia oficial como en la misión diplomática o sede de nuestra embajada. Bueno, agradecemos a Bolivia la recuperación de estos 11 vehículos propiedad de la venezolana y venezolana en nuestra embajada en Bolivia. Denunciamos, nuevamente insistimos, en que esta banda estructurada, en este momento, en esa jurisdicción de la República de Bolivia, estos son los culpables, estos son los delincuentes, estos son los ampones, estos son los malhechores, que ilegalmente entraron a ese país, hermano, para no solamente violar el suelo sallado de nuestras representaciones diplomáticas, sino además destruir los bienes de la venezolana y la venezolana, sustraerlos de esa sede diplomática, y construir una ruta ilegal para facilitar papeles falsos y venderlos en el mercado de aquel país. Es una vergüenza inmensa, que implica un delito mayor y que tiene consecuencias penales y de castigo, en Bolivia y en Venezuela y en cualquier país civilizado que respete el Estado de Derecho y el orden constitucional y las leyes. Yo quiero aprovechar la oportunidad para ya habiendo denunciado este hecho delictivo en Bolivia, que aqueja los intereses de las venezolanas y los venezolanos y que incluye además la violación de los bienes que son del uso para educar, de uso didáctico, así como los archivos protegidos en esa sede diplomática, las obras de arte que son la presencia patrimonial, cultural de todos los venezolanos y las venezolanas. Estas son pruebas de los vehículos recuperados. ¿Qué están las pruebas de los vehículos recuperados? Gracias a la acción de un gobierno responsable, legítimo, que actúa bajo el Estado de Derecho y el respeto a las leyes. Agradecemos al gobierno del presidente Arce, agradecemos al pueblo boliviano, agradecemos a las autoridades de policía y a las autoridades del asunto del interior de ese país, hermano, fundamental. Queremos denunciar y aprovechar la oportunidad para exigir al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno del señor presidente Joe Biden, agradecemos a mi colega Anthony Blinken, que instruya a las autoridades correspondientes y responsables en el respeto del Estado de Derecho de aquel país, para que sean devueltos a los venezolanos los bienes diplomáticos, las sedes diplomáticas, la sede de nuestra embajada en la ciudad capital de Washington, las residencias de la República Bolivariana de Venezuela, de los venezolanos en la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica, así como la sede de nuestro consulado general en la ciudad de Nueva York, que también fueron en el pasado, hay que decirlo, ultrajados, invadidos y robados a todos los venezolanos. Hoy están siendo destruidos. Deben ser devueltos a la autoridad, al gobierno legítimo, el presidente Nicolás Maduro, al gobierno constitucional de la República de Venezuela y a todos los venezolanos. Y yo, como representante del Ejecutivo venezolano, para los asuntos internacionales de la política exterior y custodio de esos bienes muebles, y muebles exijo que los edificios de nuestra sede en Washington y en el consulado de Nueva York y los bienes muebles, obras de arte que están allí sean devueltos y los archivos que ahí se protegen al pueblo venezolano y al gobierno de Venezuela. Así como aprovecho para que las autoridades jurisdiccionales, judiciales del reino de España respeten las exigencias del ordenamiento legal venezolano y extraditen a los delincuentes que escapan y huyen de la justicia venezolana y residen hoy en aquel país. Esta oportunidad que nos demuestra el gobierno responsable y legítimo de la hermana República de Bolivia es actor fundamental del empeño de paz, de integración y de solidaridad que junto a Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países como México, Argentina lideramos en América Latina en los foros que nos hemos dado para encontrarnos, para reconocernos, para respetarnos en la desigualdad, en el CELAC, en el ALBA-TCP, en la UNASUR. Demuestren también que hay Estado de Derecho, que hay cumplimiento a las leyes y a la justicia y nos devuelvan nuestros bienes, nuestras sedes diplomáticas en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo agradezco a mi colega Anthony Blinken que siga este gran ejemplo que nos están dando en Bolivia y cumplan y nos entreguen, así como las autoridades judiciales de España que cumplan con la extradición que hemos solicitado oficialmente. Quiero agradecer su presencia en esta importante explicación, en este importante encuentro de información para ustedes de un hecho que ya es público, que nos han anunciado o nos han anunciado las autoridades de gobierno de la República de Bolivia. Buenos días, muchas gracias compañera. Sí, tenían ustedes allí este pronunciamiento del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, en primera instancia agradeciendo al gobierno constitucional plurinacional de Bolivia por haber devuelto estos 11 vehículos a la República Bolivariana de Venezuela tras esta trama de corrupción gigantesca por parte de Juan Guaidó durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Así como también precisaba que ha sido desmedida lo que ha sido el robo de obras de arte, bienes que le corresponden y que son patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Al tiempo que pedía también al gobierno de Estados Unidos de Joe Biden así como también a su colega Anthony Blinken que además también se han devuelto estos bienes que le corresponden a nuestro país en la ciudad de Washington, así como también Nueva York. Y finalmente pues hacía este llamado a las autoridades judiciales de España a extraditar a cada una de estas personas que han sido responsables del desfalco a nuestro país en estas tramas de corrupción por lo cual se debe aplicar todo el peso de la ley. Con esta información desde la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela voy a retornar el contacto a los estudios. Adelante.